¡Gracias! Canal 12 y Génesis Comunicación Publicitaria presentan... ¡Gracias! 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 ¡Borracha! ¡Muito mostoso! ¿Qué tienes que decir, Norma? A mí no me filmé porque parezco la cieguita del acordeón, con el antiguo coquerido. ¿Cómo andas, Norma? Tengo que decir ¡Hola! ¿Qué tal y cómo estás? ¡Muito pene! ¡A ver, Norma, mira! ¡No, estoy espantoso! ¡Horrible! ¡No, está bien! ¡Sí! ¡Mite la gorda! ¡A Norma es loca! Acabamos de renovar nuestros votos matrimoniales, así que estamos saliendo de la... ¿Estále todo bien? ¡Can-Can! ¡Tan-tan-tadan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambracha! ¡También es el primer plano,gueji! ¡N carregar! ¡Defa! DesdeDA, Cnamo, Culi, Yo me estaba preparando por las cosas. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Para los muchachos. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Muy gustosa! ¡Gostosa, sí! Estamos acá en la Praia. Estamos acá. ¡Merañando! ¡Han venido poco aquí! ¡Han venido poco argentino y chocó! ¡Ah! ¡Han venido! ¡Han venido poco aquí! ¡Han venido poco a todo ese proceso! ¡Mau putin! ¡No! Mujer, ¿no tenés ganas de mandarla en cana? No Contame Yo lo voy a mandar en cana, yo soy la esposa ¿Por qué lo vas a mandar en cana? Por las dudas ¿Y tú vas a quedar solo? ¿Lo vas a tener que revisar los domingos? ¿Cómo es? Ah no querida, con todas las revisaciones ya ves que tú haces No, se quedará solo No, se quedará solo Good boy, your touch alone, lonely time And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love God, spend your love to me Lonely rivers flow to the sea To the sea, to the open arms of the sea Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me I'll be coming home, wait for me Oh, my love, my darling I've hungered, hungered for your touch And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love God, spend your love To you